¿Por qué dudas de mi amor si yo te quiero? ¿Por qué dudas de mi amor si no te miento? ¿Por qué dudas de mi amor si aún en silencio yo no puedo controlar tanto deseo? Eres la única, mi amor, tú eres la única, la dueña de mi corazón y no te miento. Eres la única, mi amor, tú eres la única, la que robó mi corazón, la que yo quiero. La única, la única que tengo, la única que amo, la única que quiero. La única, la única que adoro, la única en mis sueños, la que yo más respeto. La única, la única, la única, la única. Nunca dudes de mi amor, te lo suplico. Nunca dudes de mi amor, yo te lo pido. Porque tú eres para mí la diferencia, porque tú eres para mí algo especial. Yo no puedo compararte con ninguna, no hay ninguna que se pueda comparar. Con la belleza de tus ojos, con la dulzura de tu voz, eres la única y por eso te amo yo. La única, la única que tengo, la única que amo, la única que quiero. La única, la única, la única que adoro, la única en mis sueños, la que yo más respeto. La única, la única, la única, la única. La única, la única, la única, la única. Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero. Eres la fuente que me da vida, y si me faltas me muero. Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero. Para mí no hay, para mí no hay, no hay mujer como tú, mi preferida. Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero. Como lámpara de fuego, necesito tu calor. Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero. La única que quiero, solo por ti vivo y muero Porque tú eres la dueña de mi corazón, mi cielo Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Oye, nunca dejaré de amarte, sin ti no puedo vivir, no puedo Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Sabes que para mí, estar contigo es primero, tú sabes cómo te quiero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Eres la única que quiero, eres hoguera de pasión y fuego Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Estando contigo siento que soy feliz, pero si me faltas me muero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!